Tres, seis, dos, uno, dos, tres He cometido un error De engañar a mi gran amor Ese amor que está sin él Ese amor que está conmigo hoy Por haberme confiado que te unirió Todas mis verdades Han perdido su confianza en mí Pero no les deje de engañar Aunque lo he engañado He cometido un error Y lo pagaré De todo mi amor Pero no les deje de llamar Aunque lo he engañado He cometido un error Y lo pagaré De todo mi amor Pasan los meses y si están Todavía desconfiando No entiendo por qué Ella a mí me ha perdonado No será que me quiere Que me aceptó Ahora le daré mi amor Hasta el fin Pero no les deje de llamar Aunque lo he engañado He cometido un error Y lo pagaré De todo mi amor Pero no les deje de llamar Aunque lo he engañado He cometido un error Y lo pagaré De todo mi amor Todo mi amor Richard Deere Deje 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 deje